Harvey se dirige hacia Texas. El huracán prosigue su peligrosa ruta con vientos que superan los 140 kilómetros hora. Según el Centro Meteorológico Central estadounidense, provocará inundaciones que califica de devastadoras y que suponen riesgo mortal a causa de las fuertes lluvias y la marejada que ocasionará. El alcalde de la ciudad costera de Corpus Christi advirtió a la población. Lo que estamos recomendando de la forma más taxativa posible es que si usted vive en las áreas bajas, salga y que lo haga ahora. Vaya con un familiar o un amigo a otro sitio en un lugar más elevado. En algunos supermercados se han agotado sobre todo las reservas de agua mineral. Cuando llegue a las costas tejanas, el huracán afectará a millones de personas. Las previsiones apuntan a que Harvey se fortalecerá como huracán que llegará a la categoría de mayor intensidad en la escala de medición.